Que si he escrito yo, tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme. Que si he amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Ay, no, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. Si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. Que el pasado no se agota de tanto andarme siguiendo. Ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Pero si no cantara yo, si no cantara. Pero si no cantara yo, si no cantara. Si mis pasos no se aburren de llevarme a ningún lado, mucho menos mi garganta de llevarme a ningún lado. Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado. Pero si no cantara yo, si no cantara yo, si no cantara. Pero si no cantara yo, si no cantara, si no, si no, si no cantara. Si no, si no cantara. Si no cantara yo, si no cantara. Programa número 260 de Los Olvidados TV. Y ya casi en el fin de la campaña Pre-Paso. Previo, el programa previo. Así que bueno, hoy tenemos un par de precandidatos a concejales. Así que, y tenemos a Agustín Rossi, precandidato a diputado nacional. Así que con Patricia Muñar. Así que usted, ¿qué tiene? Natalia Pérez, que se presenta este sábado 5 en el Solar de las Artes. Vamos a estar con ella. También con la gente que organiza, Valen Nuestros Artistas, una serie de exposiciones de artistas plásticos santafesinos. Y con Rubén Carugui, de Trombonanza. Rubén Carugui y su trombón. Impresionante. Impresionante. También tenemos la visita de Rodrigo Bosalves, abogado y músico, que nos vino a hablar sobre derecho de autor. Y a iniciar un ciclo sobre este tema aquí en Los Olvidados TV. Como siempre les decimos, a disfrutar del programa. Si no cantara, es el nuevo disco de Natalia Pérez y Cántaro, recientemente presentado y que sigue girando por distintos lugares de la provincia y más allá. Pero que este sábado, concretamente, se va a presentar en el Solar de las Artes. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Te debíamos esta presentación porque cuando la vorágine de la presentación oficial no viniste. Tal cual. Contanos sobre este disco. Y ahí está, en abril lo presentamos, como vos bien decías, en el Ciro Auditorio de Ate. Y bueno, a partir de ahí hemos tenido la posibilidad de andar por varios lugares. Con esto de escena santafesina del gobierno de la provincia. Hemos andado por Humboldt. Ahora tenemos que ir a San Carlos, por Galvez. Y van saliendo lindas cosas. Dentro de poquito también vamos a San Carlos. Y tenemos esta posibilidad de volverlo a presentar aquí en Santa Cruz. ¿Cántaro es un trío? Sí. ¿O es un dúo que acompaña a Larga Pérez? Contame quiénes son porque es muy importante. Está Pancho Torres en guitarra y Máxima Glanesa en percusión. Bien. ¿Qué música hacen para quienes no los han escuchado? En este caso es música folclórica, le decimos nosotros. Música folclórica popular latinoamericana. Más que nada en cuanto a ritmos y sobre todo autores latinoamericanos. Como Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, Víctor Jara. Ese es el repertorio. Esos nombres me suenan a compromiso. Sí, tal cual. ¿Hay una búsqueda en ese sentido? Sí, hay una búsqueda de los tres en la selección del repertorio que viene por ahí principalmente. Del hombre involucrado en una sociedad que dice cosas. Concretamente este sábado, cinco. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya al Solor de las Amas? Lo que hemos presentado ya en nuestro material y hay cosas nuevas. De Teresa Parodia, hay cosas así. ¿Invitados? Sí, sí, Juancito Perino está de invitado. Ah, bien, yo pensé que iba a ser una sorpresa. No, 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 porque nos gusta decirlo. Sí, sí, estamos contentos con esa búsqueda. Bien, ¿hay entradas anticipadas o se compran? Se consiguen ahí en el lugar, se tienen en la entrada directamente. Bueno, entonces lo mejor para esta presentación y para todo lo que se viene. Muchas gracias. El disco, importante, ¿dónde se puede conseguir? El disco se adquiere comunicándose con cualquiera de nosotros tres. Con Pancho, Maxio, conmigo, por Facebook. Y bueno, ahí es, puerta a puerta a la venta. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por haber visto. Gracias a ustedes. A ustedes. Estamos terminando la etapa ya de, entramos en veda. Así que, Leandro González, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Gracias, Oscar, por la invitación. ¿Cómo es el tema de que vos vas con el caballo y el comillario? ¿Es así? No, 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 vamos con la lista, la propuesta. Emilio Jatón es una buena propuesta, ¿no? Es una buena propuesta, una buena propuesta la defensa del progresista. Un buen equipo, un equipo que creemos que está consolidado, que está firme, que tiene coherencia política, que tiene una identidad, tiene trayectoria, que tiene un acompañamiento muy fuerte de muchos dirigentes, del gobernador de la provincia como es Miguel Lifchitz, pasando por dirigentes aquí en la ciudad de Santa Fe del radicalismo como Leo Simonielo, Jorge Gen, y obviamente que la presencia de Emilio le da una fortaleza muy importante a la lista, como también la composición heterogénea, que da una identidad de frente progresista con otro dirigente, bueno, a mí me toca secundarlo a Emilio, pero también Laura Mondín, una joven socialista, María Laura Espina, de experiencia, a lo mejor del radicalismo, histórica, del sector de Jorge Gen, Palo Mayner, un pibe joven de la colección Civicaria, integrante del PDP, del partido Pares, que creemos que es una propuesta realmente muy competitiva, pero más allá de la cantidad de votos que se saquen o no se saquen, creo que es una lista con coherencia y que no prometemos mucho de qué es lo que podemos hacer, sino que tenemos un respaldo de las cosas que por ahí comprometimos que se pudieron hacer, del acuerdo capital, de un montón de obras realmente importantes de la provincia en la ciudad de Santa Fe, hoy el acuerdo capital y el plan Abre significan una inversión de 5.000 millones de pesos, significan desagües troncales que cambian realmente la vida de la gente, como el desagüe de Llerena, como lo es actualmente en La Rea, Ayacucho, el desagüe de Mariano Coma, que significan un impacto y una disminución del riesgo hídrico muy importante. A eso le sumamos obras como la de Metro Gómez en Alto Verde, que ahora vamos por tercer tramo hasta La Boca, convenios con el movimiento Sin Techo hace unos días para erradicar 88 viviendas en el barrio Santo Domingo, la pavimentación de Calle Chaco, la presencia del Estado Provincial en los barrios, que quizás era algo que antes no se veía. Hoy hay una marcada participación en la obra pública del Gobierno Provincial y nosotros defendemos ese modelo de gestión. El modelo de gestión de la provincia, ¿colisiona tanto con el Gobierno de la ciudad o el problema es el encabezamiento de una lista a favor del presidente Macri? Y creo que hay dos cuestiones por lo menos a considerar. Una es la salida del intendente del esquema del Frente Progresista, él eligió otro camino, es su decisión, yo no digo que esté ni bien ni mal, pero tomó una decisión que tiene impacto político, donde obviamente el grupo universidad y algún socio minoritario, algún radical más, forman parte de ese esquema y también el PRO. Y del otro lado quedamos todos los radicales, socialistas y demás integrantes del Frente Progresista que venimos al Gobierno hace mucho tiempo. Por otro lado, sí creo que hay una mirada que empieza a consolidarse con mayor diferencia, donde creemos que las políticas públicas deben tener el mayor consenso, legitimidad y participación social al momento de planificarlas. Creo que no va más esto de quizás imponer miradas que vienen enlatadas de Buenos Aires con obra pública, creemos que antes hay que discutirlo con los vecinos. Si vamos a hacer el MetroFE en Aristóteles del Valle no puede hacerse sin discutirlo con los vecinos, los comerciantes y el entorno de la zona, porque generaría un impacto. Quizás una gran obra termina siendo una mala decisión y una cuestión negativa hacia el conjunto de vecinos. Esa cuestión nosotros la planteamos como prioritaria en las discusiones, como también focalizar la mayor cantidad de recursos, de obra pública en barrios de la ciudad y focalizarlos bien. Santa Rosa de Lima, otro ejemplo. Hoy se está discutiendo una mediateca de la cumbia. No digo que esté mal, es más, desde el Frente Progresista la gestión cultural creo que es uno de los pilares, pero creo que discutir en Santa Rosa de Lima esa cuestión es cuando no podemos resolver el pavimento, no podemos resolver el montón de calles de tierra que tenemos, que ni los pibes ni los adultos mayores pueden salir al centro de salud o a la escuela, su trabajo, días de lluvia. Bueno, esas son las discusiones de prioridades que estamos dando en la campaña electoral y que creo que van a ser también parte de la discusión del futuro de la ciudad. ¿Qué pasó con el presupuesto participativo? Que en su momento, en la primera gestión se llevó adelante y después se cortó. Bueno, en la gestión de Barleta, la primera gestión del Frente, se le dio un impulso tanto al presupuesto participativo como a la descentralización a través de los distritos. Después, bueno, habrá que preguntarle al Intendente, a su equipo, por qué quizá un 19 de mayo del 2011 se votó con voto electrónico el presupuesto participativo y después no se llevó adelante lo que eligieron los vecinos. Y esa es una mirada realmente creo que crítica respecto a que no se profundizaron las herramientas de participación, es más, creo que se retrocedieron un par de pasos, como también el tema de la descentralización. Cuando hablamos de la gestión en los distritos, entendemos que tienen que ser gestiones que tengan capacidad de resolución de los problemas más cercanos del entorno. Si no, lo que ocurre es que los coordinadores de distrito terminan deslegitimándose ante la comunidad, ante las instituciones intermedias, ante los propios vecinos, porque no tienen una herramienta para resolver los problemas y los conflictos. Bueno, creemos que la ciudad merece discutir el presupuesto participativo, discutir la descentralización y quizá esto sea el nuevo momento que tiene el Frente Progresista y que pueda plasmarlo en discusiones del Consejo Municipal en el futuro. Te agradezco, Leandro. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar.